La asociación de vecinos, tres barrios, es una de las pioneras que hay en Sevilla porque empezamos a trabajar en el año 76, perdón, en el 67, perdón. Evidentemente, pues allí empezaron una serie de personas con una calidad impresionante, calidad porque estaban viendo que era un barrio nuevo, que el barrio se estaba empezando ya a deteriorar. Ahora es cuando realmente se está padeciendo el regreso de un montón de jóvenes que han vuelto a vivir con sus padres y claro, todo debido a la crisis, debido a los problemas económicos, pues están viviendo en casa de los abuelos. Ahora hay paro, hay marginación, hay personas que están yendo a comer a comedores sociales que no quieren dar la cara porque evidentemente a nadie le gusta que la vean comer en un comedor social, pero hay muchas personas que además que la hemos mandado desde la asociación de vecinos, sin ir más lejos, yo acabo de hacer un reparto con mi junta directiva de cerca de 11.000 kilos de alimento a todo el vecino aquel que ha presentado una documentación que es muy triste que tengan que presentar una documentación, pero que evidentemente hay que ceñirse a lo que nos dice la Comunidad Económica Europea y en este caso la Cruz Roja. Ha habido un cambio, ha habido un cambio y ese cambio ha llevado de que este barrio era un barrio de trabajadores, de personas que tenían todo un puesto de trabajo, pero evidentemente cuando empieza a notarse la crisis, empiezan a quedarse sin trabajo, la mayoría, hay muchas, muchas personas que están viviendo con la luz sin pagarla, con los contadores de agua y de lo mismo y bueno, no pagan comunidad, pero claro, todo eso tiene nombre y apellido, no tienen ingresos. Ya es hora de que la administración de una forma o de otra ponga pie en pared y arregle de una vez por todas el tema que nos lleva. ¿Cuál es el que nos lleva? No tenemos un centro cívico, la juventud no tiene donde ir, se han cerrado la escuela-taller, se cerró y hay una pequeña escuela-taller que va a empezar a funcionar, los talleres prelaborales se han cerrado, si no fueran por la labor que están haciendo algunos colectivos del barrio en los salones que hay cedidos por parte de la parroquia, esto sería lamentable, esto sería lamentable, pero gracias a este equipo de personas, como por ejemplo la Asociación Juvenil Candelaria, que tiene recogida una cantidad de chavales impresionantes y yo de verdad, yo creo que ya es hora que Tres Barrios tenga lo que se merece, que se le preste la atención que hay que prestarle y que sobre todo la juventud y personas con 50 años que están condenados a no trabajar más. Sería una forma de darle empleo a personas del barrio, sería una forma de tener los servicios mínimos que tienen que tener el barrio, sería una forma de que en los colegios la juventud estuviera atendida como tiene que estar atendida. Yo quiero tener confianza porque yo he tenido reuniones con todos los políticos y nosotros cuando entremos vamos a hacerlo, vamos, bueno, vamos a ver, yo no quiero promesas. Nosotros como el esloga que tiene la plataforma Tres Barrios Amantes, queremos soluciones, soluciones ya. Lo mejor del barrio la gente, son una gente encantadora, una gente encantadora que no sé cómo no se ha tirado a la calle ya, es lo único que espero de los vecinos, que cuando se haga una manifestación se tiren a la calle pero están desencantados, están desencantados y tú no puedes tirar de una persona cuando tiene ese desencanto que no sabe ni dónde ir ni lo que hacer y no es capaz de poder decirle al amigo de turno vámonos a tomar un café porque no tienen, es que no tienen. Ese es el desencanto que yo veo que hay entre los vecinos y creo que es un desencantón que tiene sus matices. Bueno, al alcalde le diría al señor Soyno, de una vez por todas, piense ya en Tres Barrios Amantes, piense ya de una vez por todas. Grandes obras faraónicas, muy bien, pero y del resto de barrios de la ciudad, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos morir?